Alebrijes de Oaxaca perdió el invicto en la Copa en su visita al vecino estado de Chiapas donde cayó derrotado por un gol a cero en el partido de ida de la llave 3 de la Copa MX. Con este resultado, Alebrijes de Oaxaca deja pendiente su calificación a la siguiente ronda del torneo, misma que se podría dar si el equipo oaxaqueño logra ganar en el partido de vuelta contra los mismos cafetaleros de Tapachula. Ricardo Rayas mandó al terreno de juego a Isaac Robles en la portería, José Medina, Javier Ledesma, Diego Menji y debutando al juvenil Juan de Dios León en la defensa, Ernesto Vázquez y Alberto Ramírez en la contención, Juan Pablo Segueda y Vinicio Angulo por los costados y en la delantera Iñaki Quintana y Dani Santoya. El partido comenzó con dominio alterno del balón, pues los dos equipos salieron a la cancha en busca de la victoria. El marcador se abrió al minuto 19, cuando Marco Arguelles con un tiro cruzado dejó sin oportunidad a Isaac Robles. Alebrijes buscó tomar el control del balón, sin embargo, los cafetaleros ergencian mucha presión sobre los volantes oaxaqueños. Fue hasta el minuto 26 que Vinicio Angulo logró pisar con peligro el área rival y sacó un potente disparo que el portero de cafetaleros, Jesús Daut, apenas pudo desviar para mantener el cero en su portería. Al minuto 33, Alebrijes volvió a tener una llegada de peligro, esta vez por conducto de Dani, la Pantera Santoya. Sin embargo, el gol del empate no caía para el equipo oaxaqueño. Ricardo Rayas no esperó hasta el segundo tiempo y ajustó desde la banca haciendo debutar al oaxaqueño José María Chema Ramírez en sustitución del Padre Vázquez al minuto 35. Y así terminó el primer tiempo con la ventaja de los locales. Para la segunda mitad del partido, Alebrijes se fue con todo en busca del gol del empate. Sin embargo, pese a la presión del cuadro oaxaqueño, la anotación no llegaba. Para el minuto 55, Rayas refrescó la delantera con el ingreso de Edgar Elquesos González en sustitución de Iñaki Quintana. Con un Alebrijes volcado al frente, Tapachula encontró espacios y en el minuto 66, Isaac Robles se tuvo que emplear a fondo para evitar la caída de su marco en un lance espectacular. El equipo oaxaqueño seguía presionando. Sin embargo, el portero cafetalero salió en una noche inspirada y evitó que Dani Santoya empatara el marcador en dos ocasiones, al minuto 81 y al 86. El árbitro pitó el final del encuentro y Alebrijes se fue a los vestidores con la sensación de que merecía más que la derrota. La escuadra oaxaqueña viajó a la frontera norte del país, en donde en unos minutos más tendrá un duro partido contra Juárez FC. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.